Hola, este mensaje es para ti. Para ti, que pensaste que el periódico iba a dejar de existir, y no fue así. Nos adaptamos, nos reinventamos. Seguimos informando los 365 días del año. Somos parte de ti. Compra nuestro periódico. Estamos y estaremos siempre junto a ti. Los tiempos. Somos parte de ti. Somos parte de ti.